Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ahora Osaka quiere tener la primera carrera urbana de Japón de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el alcalde de esta ciudad japonesa asegura que están buscando los patrocinadores necesarios para realizar el evento de cara a la temporada 2025 y bueno, este gran premio urbano se realizaría en la isla de Yume Shima en la bahía de Osaka que es recordemos una isla artificial de Japón y tiene como objetivo su incorporación para el año 2025 y bueno, recordemos que el gran premio de Japón actualmente se lleva a cabo en Suzuka que ha sido sede de 30 grandes premios desde el año 1987 y que tiene un acuerdo con la Fórmula 1 para albergar este evento hasta la temporada 2021 la competición también visitó el otro circuito, el circuito Fuji durante 4 veces para el gran premio de Japón y 2 veces para el gran premio del Pacífico en el circuito internacional de Okayama que bueno, ese es precisamente el circuito de Aida, también conocido como el Tanaka Internacional recordemos que en el Tanaka Internacional se hizo solamente por dos años entre 1994 y 1995 y esas carreras solamente fueron ganadas por Michael Schumacher y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, saludo